¿Por qué estimo que es un buen proyecto? Por un lado tienes el diálogo social previo con trabajadores y empleadores y también incorpora otro elemento esencial, incorpora la gradualidad para que las empresas se puedan ir ajustando su jornada, su realidad. Esto es una, además, sugerencia que surgen desde la OIT, por ejemplo, y también ha sido una aspiración desde el sector empresarial y parece muy razonable. Y además recoge un principio que es buscar un mayor equilibrio entre la vida personal y familiar con el trabajo. Y tiene presente, y yo creo que es importante tener presente, que ya en el año 2005, a propósito de la reforma que impulsó el presidente Lago cuando se redujo la jornada laboral de 48-45 horas, ya en el año 2005, la mitad de los países del mundo tenía en sus legislaciones internas jornadas de 40 horas. Y la gran mayoría de los países de la OIT también tienen jornadas de 40 horas. Vale decir, vamos estableciendo condiciones laborales que aspiran, de alguna manera, a las mejores economías y países del mundo. Así que me parece un buen proyecto. Es un paso, a mi juicio, en la dirección correcta, pero falta muchísimo para esa tan ansiada igualdad de género. Sabemos que muchas mujeres trabajadoras cumplen dos y hasta tres jornadas laborales diarias. Tienen emprendimientos para mejorar sus ingresos, y la gran mayoría tiene bajo su responsabilidad las tareas del hogar. Preparar colaciones y almuerzo para sus hijos. Bueno, nosotras sabemos cuáles son esas responsabilidades que asumimos al interior del hogar. Como esta es la realidad de las trabajadoras, la reducción de la jornada diaria les permitirá contar con más horas para realizar estas otras responsabilidades. Que aún en nuestro país falta mucho para que los cambios se logren al interior de los hogares. Tenemos cargas culturales que aún no hemos superado. Y no olvidemos que casi el 40% de los hogares de nuestro país tiene como jefa de hogar a las mujeres. Y también importante destacar que en muchos hogares la principal proveedora es la propia mujer. Más del 77% de los hogares de nuestro país son monoparentales. Y con esta reducción de la jornada, también los hombres tendrán más tiempo para construir en esas otras labores vinculadas a la familia. Y el cuidado de la familia. Entonces creo que, digamos, va en la dirección correcta, probablemente apunta también a superar barreras culturales. Y le permite también a los trabajadores, hombres, asumir roles que son esenciales en la familia y en una sociedad como la nuestra. Más, puede importar también retrocesos en relación a las mayores responsabilidades que podamos creer que debemos asumir por este supuesto mayor tiempo libre. Sin embargo, tengo la impresión que también la pandemia que nos permitió develar esta realidad de las mujeres al interior del hogar, nos exige a la sociedad en su conjunto, al gobierno, el impulso de políticas públicas que no solo están asociadas a la reducción de la jornada laboral, sino que también, y por eso es importante pensar de que se está incursando la reforma de pensiones, que tiene una perspectiva de género, donde las mujeres de una u otra manera van a verse beneficiadas para que sus pensiones se vean incrementadas. También está la discusión, la larga discusión, que está hoy día en el Parlamento a propósito de la sala cuna universal. Vale decir, hay otras medidas que son necesarias, como se llama, impulsar. Está el sistema de cuidado integral. Tenemos de una u otra manera pensar en qué otros elementos las mujeres añoran para que efectivamente puedan disponer de este tiempo, estas horas más libres y que puedan conciliar la vida personal y familiar con el trabajo. Y cuando digo vida personal, significa también que la mujer pueda tener espacios de recreamiento, de perfeccionamiento, de gozo. Poder darse el permiso para cuidarse a sí misma. Pero son todas medidas que son necesarias de impulsar y necesarias de evaluar y ver su proceso de implementación para ser acompañadas por otra o rectificadas por otra. A mí me pasa, Carolina, que conversando con muchas profesionales, muchas mujeres a propósito de la pandemia, para muchas de ellas, particularmente el año 2020, fue un periodo que no quisieran nunca más volver a vivir. Nunca más. Las tareas que asumieron, la tensión que se vivió al interior de los hogares, la situación con los hijos, a propósito de no concurrir a los establecimientos educacionales, fue realmente que afectó a las mujeres muy, muy profundamente. En consecuencia, con esa experiencia que el país tiene, con mayor razón debiéramos seguir impulsando no solo este proyecto, sino otras medidas complementarias que le permitan efectivamente lograr acercarnos a esta igualdad tan anhelada entre hombres y mujeres. Partir por reducir las brechas de remuneraciones. Nosotros, en nuestro país, seguimos teniendo una importante brecha entre las remuneraciones de hombres y mujeres, que está en torno al 20%. En consecuencia, eso es esencial para la calidad de vida de una mujer que, digamos, se incluye en el mercado laboral. La reducción de las brechas salariales, el sistema de cuidado, hacer conciliar las horas de los hijos e hijas en el establecimiento educacional con la jornada laboral de las madres. Buscar mecanismos de tal manera que cuando ésta sea más extensiva, puedan los niños y niñas quedar en lugares efectivamente protegidos, y no sea una carga adicional para la toma de decisiones de la mujer. Lo que yo te señalaba, digamos, la sala cura universal, que no esté asociada, como ocurriría en el artículo 203, al número de trabajadoras que son contratadas por la empresa, o los acuerdos que al interior de la empresa se logren a través de las negociaciones colectivas, que es un mecanismo también para superar muchas de estas brechas. lograr permisos, reconocimientos de permisos que le permitan efectivamente a la mujer trabajadora, bueno, y también al padre, porque esto tiene que ver con la conciliación familia y trabajo. Por ejemplo, asistir al acompañamiento de hijos en situaciones de carácter excepcional para las actividades escolares, que esto no signifique tener que sustituir esas horas no trabajadas o someterse a la decisión de la jefatura respectiva. Vale decir, ir valorando al interior de las empresas, y sin duda en nuestro ordenamiento jurídico y sociedad, que hay elementos esenciales que deben permitir a la mujer trabajadora vivir en plenitud cada una de sus distintas facetas. Primero, valorar que en estas materias sí tenemos visiones que compartimos, que superan nuestras divisiones políticas, nuestras diferencias, que de verdad, de verdad, esa visión común, ese propósito común, el compartir principios y anhelos de una sociedad nos puede ayudar a, digamos, a transitar hacia una sociedad más justa, más igualitaria. Por otro lado, también plantearnos en estos debates, en estas reflexiones, que junto con reducir la jornada laboral, por ejemplo, preguntarnos, bueno, ¿y qué va a ocurrir con ese mayor tiempo posible? Y ahí generar convergencia, que tenemos que ir concordando, recordando que, por ejemplo, la sociedad, el territorio, los gobiernos locales, le deben ofrecer a las personas mayores oportunidades para gozar las plazas, los territorios, barrios seguros, generar espacios que le permitan gozar este mayor tiempo posible. Y todos, todos concordar que tenemos que asignarle un valor, un valor al tiempo libre, que no solo el valor del trabajo es lo que una sociedad puede valorar, también la búsqueda y la consagración de personas, mujeres, hombres, familias felices, constituye un valor porque generan mucha riqueza en el país. ¡Gracias!